En este nuevo trabajo vamos a ir preparando ya las navidades y para ello vamos a pintar una bolita, ya veréis como, que después podremos colgar en nuestro árbol de navidad Bueno, pues hemos comenzado nuestras bolas de navidad dando primero siempre a esponja en este caso, para que no se nos queden pinceladas y quede lo más regular posible pues en este caso hemos utilizado la pintura de gloss enamel, la que es transparente cristal transparente, de tal manera que nos ha quedado como veis una superficie homogénea, de color rojo y muy transparente y luego con el writer, el correspondiente de tercera dimensión pues lo que hemos hecho es ir haciendo pequeñas estrellitas de nieve y así procederemos con la otra parte también para terminar nuestra bola En este segundo proyecto lo que hemos hecho es usar otro tipo de pintura también de la misma gama de gloss enamel, pero en este caso es la que se llama frosted es decir, quiere decir que es como un tipo hielo y entonces nos queda, pues como veis, es una transparencia no tan acusada como la otra queda eso como si estuviera helada la superficie y luego también con el de tercera dimensión hemos pasado a hacer unas rayitas, en este caso color violeta En este nuevo proyecto lo que hemos hecho es cubrir nuestra superficie de la bolita con gloss enamel, en este caso el del color opaco y es metálico, es decir, color plata también lo hemos procedido a hacer esponja y después como ven en la superficie con el de writer, o sea el de tercera dimensión también en este caso hemos cogido el transparente hemos hecho estos pequeños copitos de nieve que cuando se quemos veremos como ha quedado todo el efecto En este proyecto lo que vamos a hacer es poner sobre la superficie de nuestra bolita de plástico la pintura gloss enamel, la transparente blanca con lo cual veremos a ver que efecto hace porque lo que queremos hacer después es tratar de que poner otra figura veremos con el writer opaco encima y rellenarla después con una materia para que pueda verse del interior reflejado Bueno, pues así de bonitas han quedado todas nuestras bolas de navidad del proyecto de hoy Como veis todas ellas las podéis colgar en el árbol y vemos diferentes efectos la verde por ejemplo, pues se ve muy brillante porque está hecho con el gloss enamel opaco y después está pintado el arbolito pues con una tercera dimensión también opaco y así hemos hecho el árbol y las pequeñas bolitas rojas Es uno de los motivos muy divertidos, es el del hombrecito de nieve que la bola está hecha con un gloss enamel transparente color blanco que por eso le da ese aspecto y luego hemos pintado con gloss enamel opaco, del normal hemos pintado el hombrecito de nieve y la hemos rellenado con azúcar hasta la mitad para que parezca que está llena de nieve En la parte de atrás de estas dos vemos una transparente preciosa que ha quedado en color rojo que está hecha con el gloss enamel transparente y con una pequeña aplicación en estrellita de un gloss enamel con glitter y a la derecha vemos todas ellas, unas que están hechas con frost que es el escarcha y otras hechas con glitter, unas de color morado, otras de color multicolorido este como de purpurina y bueno pues el efecto como ven es realmente muy bonito espero que lo disfruten muchísimo estas navidades y como siempre cualquier pregunta a través de la web o de facebook o en la web como hemos dicho antes a través de PreguntaleAmeri PreguntaleAmeri